Yo principalmente agradecer a la familia que lo encontró también, a Martín y Valeria. Así como hay gente mala, hay gente buena. Pero bueno, es así. Y bueno, ustedes están queriendo resaltar todo el tiempo eso. Lo importante es mirar para adelante. Sí, en particular a esta familia que no solamente ese día lo encontró, se quedó con él, nos contuvo a nosotros. Después también todos los días nos mandaban mensajes, han estado atentos, anoche, hoy, fueron a visitarlo al hospital, sinceramente. Y los hijos también, porque tienen hijos chicos, el mayor tiene 13 y estaban en el auto ese día con ellos, se quedaron ahí, igual es todo, estando con criatura y todo. Los chicos quieren conocerlo, están recontentos de que él esté acá, que ya esté en casa, así que bueno, ya nos dijeron que van a venir un día a tomar mate. Sí, sí. Y bueno, y ahora en adelante, a colaborar con la recuperación también de él. Ajá. Muy bien, ¿te emociona todo esto que han vivido con emociones muy fuertes esta semana? Sí, yo estuve esperando un montón para que venga a casa. Yo lo extraño un montón igual. Respecto a lo que pasó, ¿no? Como que tenés un poquito de bronca. Sí, sí, obviamente, porque no podés dejarlo tirado, así, como dicen. Bien, pero ahora lo importante es lo que tenés acá cerquita. Sí, ahora es que venía a verlo todos los días y yo hoy pude porque no estaba en el cole y... ¿Te viste en bici? Sí. Bien, mirá la casualidad. Sí. Y sí, obvio, ahora es tomar mate y recuperar, ¿no? Estar ahí acá al lado, ya lo tenías al lado y no es necesario irte lejos, sino que lo tenés en casa y es más tranquilidad. Sí, la verdad que nuestra familia también nos ayudó muchísimo de parte de él y de la mía y después, ya te digo, los vecinos, la gente del grupo SCAU, todos, sinceramente, tanto los chicos como padres, como dirigentes y así como toda la gente se preocupaba, mucha gente rezó por él y gente que ni siquiera nosotros conocemos, sabemos que pedían porque hacían cadenas de oraciones. Gracias.